Hola Luis Ángel, te voy a hacer una pequeña entrevista. Muy bien. ¿Cómo fue el primer encuentro con Maritoña? El primer encuentro con Maritoña fue un encuentro muy curioso, muy chistoso, cómico por así decirlo. Yo iba pasando la madrugada, por ahí de las 3, 4 de la mañana más o menos, aquí por su casa, en Uriah, especialmente estamos muy cerca. Y cuando yo iba pasando, ellos iban cruzando la calle, entonces yo como que me detuve, como que me detuve, como que me quedó. Vi a la Maritoña cruzando, corriendo, iba junto con otras personas más, amigas de ella. Entonces yo le pité y ya se acercaron, ahí platicamos, fue algo bien bonito, bien chistoso, bien curioso. Después me invitó a hacerme una sesión de fotos porque yo le dije que me gustaba cantar. Y pues de esa manera, mi amigo, esa fue la manera como la conocí. ¿Cómo hacía ella para siempre estar en los eventos con ustedes? Maritoña hacía muchas locuras. Maritoña es el símbolo del fan, del afán, realmente. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero Maritoña hizo muchas, muchas cosas. Apoyaba a muchas bandas, no nada más a Recodos o a Recoditos, apoyaba a muchas, muchas bandas que iban iniciando sus carreras. Y era una persona totalmente apasionada de lo que hacían. No era su trabajo, era una pasión que ella tenía como de una persona que no puede vivir sin poder hacer eso. Entonces, aún estando enferma, aún estando muy, muy mala, su alegría era ir a los lugares donde estaban tocando las bandas, escucharlos, cantar y platicar con ellos. Esa era una alegría muy grande que ella tenía. ¿Cuéntanos alguna anécdota que tengas con ella? ¡Uf! Tengo miles de anécdotas con Maritoña. De ella sí me puedo presumir que soy, que fui un gran amigo de ella. Sí, puedo presumirlo con quien sea. Fui un gran, gran, gran amigo. Fuimos grandes amigos. Este, creo que más que amigos, familia. Y tuvimos muchas, muchas anécdotas. Allá iba a mi casa, conocía a toda mi familia. Este, recuerdo muchas anécdotas. Les voy a contar una rápidamente, brevemente. Cuando Maritoña, era tanta la amistad que yo tenía con ella, con Maritoña, que en una ocasión, el aprecio mutuo, en una ocasión, en una radiodifusora de aquí de Mazatlán, le hicieron un homenaje en vida. Le hicieron un homenaje. Y ella me pidió de favor, por la amistad que tenemos, que teníamos, me pidió de favor que yo fuera y le entregara el reconocimiento que le iban a dar a ella en ese homenaje. Entonces yo me sentí muy, muy halagado, porque yo sabía que para ella era algo muy, muy importante. El que ella me hubiera pedido a mí que yo fuera y entregarle ese reconocimiento. Este, esa es una de las grandes anécdotas. Estaba muy contenta, estaba muy feliz. Le reconocieron en vida el trabajo que ella había hecho con todas las agrupaciones. Describe a Maritoña en una palabra. En una palabra. Maritoña. No, está bien difícil describirla en una palabra. Tenía muchos matices. Tenía ella muchas formas. No formas de ser, sino... O sea, ella era... No era una sola palabra, eran varias palabras. Pero yo creo que palabras que la pueden describir. Pasión. Amor. Dedicación. Este... El símbolo de la fan. Realmente. Si tú quieres saber lo que es realmente ser un fan, investiga la vida de Maritoña, investiga lo que ella hizo, para que te des cuenta lo que es un fan. Sobre todo dedicación. ¿Cómo te sentiste con la noticia de su fallecimiento? Me sentí muy mal. Fue una noticia que ya esperábamos, porque obviamente sabíamos que ya estaba enferma hace algunos días. Se había hecho una misa, me invitó, fuimos... Pues solamente fue su familia y yo. Yo fui el único que fue a esa misa, aparte de su familia y unos amigos que ella tenía ahí. Tuvimos la oportunidad de platicar, no de despedirnos, ella ya se estaba despidiendo de mí, pero yo le decía que estaba loca. Pues fue un momento muy bonito, creo que Maritoña dejó un legado, ya dejó un legado en la música muy interesante y muy bonito. Pero, pues es lamentable lo que pasó. Sabíamos que iba a pasar, pero como quiera se le extraña mucho y se le quiere mucho. Si pudieras platicar con ella una vez más, ¿qué le diría? Primero que nada, más que decirle algo, le dar un abrazo, besos fuertes, como a ella le gustaba. Le diera muchos besos, le gustaba que le diera muchos, muchos besos. Le cantarían nuevamente. Le gustaba mucho que le cantara. Y pasaría tiempo con ella, platicando anécdotas y cosas muy bonitas que nos sucedieron a lo largo de tantos años de conocernos. Le diría que nos hace falta, me hace falta a mí, que nos hace falta a todos, porque la queremos mucho. Y pues, la abrazaría mucho. Me encantaban los abrazos y los besos de la canita. Gracias. 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 Gracias.